Elif es una niña dulce, tierna y cariñosa. Iré corriendo y te traeré tu medicina. Para que te sientas mejor, mami. Sin duda, una hija como la que todos sueñan tener. ¿Dónde está Elif? ¿Dónde la escondiste? ¿Dónde? Pero a Elif la espera un destino equivocado, lleno de odio, dolor, envidia y desprecio. ¿Qué has traído aquí? ¡Es mala suerte! Elif, el destino la obligó a crecer. Inicia lunes 12 de agosto, 11 de la mañana, aquí en Canal 3.